¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos convencidos de que el criminal entró y salió por la ventana contigua de la tercera planta. No hemos encontrado huellas dactilares bajo la ventana, por lo tanto, todo indica que fue un trabajo hecho desde dentro. Será mejor que te vistas como él. Tiene más de un uniforme. Claro que se estaba burlando de mí. Es un chico travieso. Siempre se burla. Tú, en cambio, eres el que gritó reír demasiadas veces. No acabo de entenderos. Ya lo entenderás. Escribano, anota un decreto. ¡El único! ¡El incomparable gran amo del universo! ¡El increíble maestro del mal! ¡Pero Charlay más en Gungu! Sí, 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 sí. No me atosigues. Soy un artista. Un temperamental. O sea que el programa se hace en un campamento cochambroso y no en un gran escenario. ¡Tú lo has dicho! ¡Genial! Así brillará mucho más mi talento.